El Congreso Bienal de Estudios de Traducción e Interpretación organizado por la RELAETI, la Red Latinoamericana de Estudios de Traducción e Interpretación. Durante tres intensas jornadas, la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue el lugar de encuentro y diálogo de alrededor de 100 asistentes, entre ponentes, conferencistas, investigadores, docentes y estudiantes provenientes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Perú y Catar. Al cierre de la convocatoria, en febrero de 2016, se habían recibido 68 propuestas para participar en este Congreso, de las cuales 35 fueron dictaminadas favorablemente y programadas para su presentación por el Comité Científico Internacional. La participación de 43 ponentes y seis invitados especiales constituyó un programa académico de alta calidad conformado por seis conferencias magistrales y 35 ponencias. El programa representó para los participantes un momento de intercambio, discusión y reflexión en torno a la traducción y la interpretación. Las sesiones de las ponencias se organizaron en diferentes ámbitos temáticos, como la historia y práctica actual de la traducción y la interpretación, su papel en la evangelización, en los proyectos editoriales y su circulación, en procesos migratorios, en la construcción del cosmopolitismo, así como las lenguas indígenas y el ejercicio de la traducción, en relación con la terminología especializada y la tecnología. La realización de este Congreso, además de aportar al campo de conocimiento traductológico, contribuye a la consolidación de redes internacionales de investigación que benefician a estudiantes e investigadores locales, nacionales e internacionales, así como la proyección de México como líder regional en temas de traducción, interpretación y traductología. Además de afirmar la posición clave de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del Cuerpo Académico UAS 112, Lenguaje y Literatura, en el fortalecimiento de líneas innovadoras de investigación y de generación del conocimiento. Al finalizar el Congreso, en sesión plenaria, los participantes expresaron su beneplácito por la realización del mismo y concluyeron que la traducción concita un auténtico interés, no sólo como objeto de estudio, sino porque el conocimiento de sus mecanismos, de su papel en las culturas y las teorizaciones a las que ha dado lugar, se revelan como pertinentes para comprender fenómenos de transferencia que atañen a otras disciplinas de fuerte tradición en Latinoamérica. El objetivo de ser un punto de encuentro y de difusión de los estudios de traducción fue sin duda alcanzado a través de la presencia de reconocidos investigadores nacionales e internacionales, así como por la cuidadosa selección de trabajos de alta calidad que testifican la actualidad y la pertinencia de la traducción como campo de estudio en Latinoamérica. Gracias por ver el video.